...sobre la chaca, el señor Cotto, el dulce de la conga y hoy en esta ocasión primero, a salir del destino desafortunadamente, yo bailé con la más fea de los sonidos de México pero le doy gracias a Dios, que sigo contigo, que sigo pie de lucha que pie de género, porque imagínense ustedes hasta mi nombre, el dulce de la que tantos sueños logré hacer y tanto público me voy a conocer pero bueno, seguimos con la propia Frosso, a secas como dice con México, Padre César Juárez, el lucho, porque Frosso, dice vamos a seguir con él, adelante porque Frosso, Frosso, y dice a secas bueno, dice, la banda de Dios, por él, para el canto para la subida ¿Quién es la que no se hace desde el mundo? vamos a dar un tema sabroso, de la locura de género especial para aquellos que son enamorados porque esta es una historia especialmente para dos para dos enamorados vamos a ver, es una música romántica de Puebla para ustedes, aquí está, ven a ser ruso aquí viene un ritmo, se lo dedico en especial para Chiba Mayor que mañana se la va a pasar con su familia también está cansadito de llegar a Chiba Mayor porque somos trabajados gracias a Dios bueno, vamos a ver con eso que nos dice la historia de dos enamorados para todas las sesiones de la que vamos y vamos a ver ¡Háblale! ¿Eres la guitarrita? ¿Cómo lo ves en su guitarra? ¿Oye? La rocura, Pedro, Robert Leo, Benrico Juanito Jerry Armado, 3, 1, 2 A ver, se llame los tres puntos Con los dos amores Jenny, Jenny El cuarto de la torna La bebida Cachakis 1, 2 y 3 Miguel de Juan Otra vez Con Chambri Cabezal, Gabriel Cabocho El segundo al set Y su amor mía Bien contigo, Jorge El 3 Que se puede hacer La berencia Y en sus ruidas yo ¿Por qué o cold one? 繞 En tu regreso Jorge, a la campanita, a la campanita, la charla de su manera, el chito, la barroquilla, la barroquilla, el chito, el chito, el chito, el chito, el chito, el chito, con nuestro presente Únicos y criminales con nuestros otros dos juntos de Luchonco Oro, Verde, Robben, Juanito Sonil, Felijo Fulga de Luchonco como siempre contigo Jorge Echale como dice el cielo que llego en algo con un hermoso en las manos el grado que otra lo decía Guadalupe no sabes cuando te llamo se lo dice el famoso el famoso Pito Camino de Papadopla Ándale desde Canel Fimino Odógeno Camino Bernano Arreo Los Ejones La Pagoya Ángeles del Infierno Cabezo de la Lupita Descorda Ándale guitarra con sentimiento Echale La Corte de San Lorenzo Los Bad Boys La Corte de San Lorenzo Los Bad Boys 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 Que han llegado los aviones De la Lupita Ángeles del Infierno Y hay otro beso de 29 Patrocla El Torre Pone Dorado de Chabonita Toro Sable Sobe Cortis Los Fabiosos de la Vida Áñez del Injero Los Herrores de la Majocha Tito Soneja Sáenz Maracitos del Injero Los Pobos Pelea La Majos Arquiclotos Ese cabello Siempre se amará Con el poder del oso Marrientes Locos Oyo Cortito Junior Doranchis Güero Raimo Diego Tienes el bandelazo No me gusta esa guitarra No quiero oír ni cerveza No quiero el saludo Cafaro Rivada La Regresación de los 7.7.3 Urra Francisco Iterri Pecarri que nació el amor 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 que nació el amor